Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío Ay Dios Y ahora me di cuenta que no valió la pena estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Yo no me di cuenta, que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara Ay, mala, mala, maldita mala Saliste cara, mujer ingrata Saliste cara, mala, mala Saliste mala, mala Saliste cara, mala, maldita mala Saliste cara, mujer ingrata No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala